¿Qué dice mi compa Audi Padilla? ¿Qué pasó mi compa? ¡Aviénteme ese corrido del compa Mario González! Ya dijo mi compa, ¡séntele bonito! Pa' cantar este corrido, voy a quitarme el sombrero Se lo dedico a un amigo, que hoy se encuentra prisionero En Michoacán no le dicen, de esos compas verdaderos Mario González un hombre, no se les vaya a olvidar Él viene de cuna humilde, se los puedo asegurar Del poblado del Rosario, Estado de Michoacán Él ha salido adelante, solo sabe lo que carga Tiene muy buenos amigos, que no les envenen a nada Le gusta gastar billetes, su trama solo respalda Y con esto nos vamos, hasta el Rosario Michoacán Y con esto nos vamos, hasta el Rosario Michoacán Con patiques alas, siempre listo pa' jalar En esta vida y de todo, eso comprobado está Hay veces que tu familia, la espalda te va a nadar Y del que menos esperas, es el que te va a ayudar Mario González mi nombre, no se les vaya a olvidar Orgulloso de mis hijos, que están allá en Michoacán También mis padres queridos, muy pronto les caigo allá Y del que menos esperas, es el que te va a ayudar Y del que menos esperas, es el que te va a ayudar Y del que menos esperas, es el que te va a ayudar